¡Buenos días! Hola a todos si estáis viendo este vídeo porque he decidido hacer un gran cambio y me he ido grabando semana a semana todo mi cambio así que lo vais a ver en el próximo vídeo y para hacer este cambio estoy con Herbalife, no sé si alguna habrá ido a escuchar de esto y me va muy bien, ya lo veréis como he perdido bastante, llevo poquito pero ya he perdido bastante y pienso seguir porque pienso que tengo que hacer ya un cambio en mi vida así que espero lograrlo y con vuestra ayuda también, con vuestro ánimo y que me sigáis día a día ¡Ahora le voy a echar un poquito de cebollita! ¡Ahora le voy a echar un poquito de cebollita! y luego también voy a freír pollo y le voy a echar vino con un tomate piturado y este está para ocuparse en la otra Bueno hemos salido un poco a andar, nos recomiendan unas 3 horas a la semana creo y aquí estoy con el mocosillo y aquí estoy con el mocosillo con su hijo que le encanta ¿Arián? ¿Viene? ¡Hola! y con la bella con mi, que es la milagrosa que aparta y vamos aquí al parque y ahora pues... ahora seguiremos andando que hace una calor terrible terrible venga toma una maña de tocarse en la oreja, ahora le ha dado por eso tiene sueño ¿Cómo que no? se está diciendo que tiene mucha hambre ¡Venga! ¡Mmmmm! ¡Qué rico! y la oreja di a dios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ahora tira un beso ¡Mua! ya es mucho pedido y así de espesito que... la verdad es que está muy rico a mi me recuerda un poco a la papilla de niño pero está muy buena la verdad ¡Hola a todas! este es mi cambio después de una semana es que me ha ido muy bien no he pasado hambre tampoco he podido hacer muchos ejercicios yo creo que ha ido muy bien así que nada seguimos con este esfuerzo a ver si lo conseguimos ya no he dicho que no se puede ir a beber horchata con proteína agua y un poco de canela pues para hoy para comer estoy haciendo un poquito de berenjena con alfárrago y aquí tengo el salm que no va a tener buena pinta así que nada aquí no se pasa antes se pierde peso pero comiendo bien al final voy a experimentar le he hecho un poquito de tomate y arreglado y esto no se ha dado a quedar delicioso de mi salmón le he echado azúcar y perejil es muy rico y después de otra semana tengo que decir que ahora sí que ya he desayunado y ya me he tomado mi... he desayunado me he tomado también mi esnade por la mañana he doy un montón de agua se ha quemado la barriga tengo que tener seguro pero vamos que yo me veo ya cambio en otra semana más aquí me tenéis no sé si soy yo pero me veo un poquillo menos de barriga y aquí también un poquillo menos luego lo veremos en el vídeo de la diferencia así que vamos a por otra semana en la panamia de atrás me he hecho un yogur ciego natural con fresa y limón con fresa y limón uno, dos, tres se puede abrir mucho más se puede abrir mucho más ven aquí, no, no, Irene, por favor no, no, Irene, por favor vamos a escucharlos y vamos a parar y por encima le he echado semillas que no sé si lo va a extraer pipa lo demás no sé lo que es nada más que reconozco la pipa y luego también el vinagre balsamico hoy estoy haciendo experimento hoy estoy haciendo experimento calabacas cien por cien espirales de calabacinas con carnecitas de pollo y pago y los tomates cherry y le voy a echar azagatis sazonados a por otra semana más ya es mi cuarta semana así que un mes y aquí también mi cambio se me ha olvidado que ya he desayunado siempre me he grabado antes de desayunar pero bueno, tampoco no creo que yo que sea mucho cambio, pues sí que me veo bastante cambio a lo mejor con la cámara no se ve pero estoy usando ya ropa que no me podía poner así que nada, yo estoy muy contenta y espero llegar a mi objetivo sé que he quedado un camino muy largo pero no pienso rendirme así que os espero que llegáis a mi lado apoyando y y y y y y y y y